hola amigos como están en este día les quería hacer un review o una revisión de de una nueva máquina pues yo no tenía ninguna máquina que fuera un poco más comercial por decirlo así decidí comprarme una con las máquinas pequeñas como la 390 395 estoy hablando de la graco 390 395 490 incluso la 490 ya es un poco comercial pero por si es una casa grande un proyecto grande que usted tenga que esprayar este bueno se ve un poco forzada entonces para eso necesito una máquina más grande y esta máquina pues estaba un poco en especial bueno no tan baratos no son tan baratas pero lo que le quiero hablar de esta máquina esta es una titan o una titan power trim power twin 6900 ya esta máquina estamos hablando de que es una como dije anteriormente una máquina comercial quiere decir con ella que puede esprayar edificios proyectos muy grandes casas grandes por fuera por dentro y bueno es todo terreno por decirlo así pero lo que les quería decir es que esta máquina una de las ventajas que tiene es que especialmente esta viene con con dos motores uno eléctrico y uno de gasolina y es muy fácil de cambiarlo si usted digamos va a hacer un proyecto nuevo donde no hay electricidad ni nada que le pone el de gasolina y sea electricidad y no quiere estar no andar gasolina por el ruido entonces pone el eléctrico pero trabaja con los dos y eso es una gran ventaja yo no tenía una una máquina de eso como le digo y a veces si va a ser un proyecto donde no había electricidad tenía que rentar un generador o algo o algo así para poder trabajar verdad pero con esta máquina ya bueno se puede hacer el trabajo entonces una de las cosas rápidas que les quería decir que les quería mostrar de ella esta máquina también tiene la habilidad de conectarle bueno este aquí el filtro se le pueden conectar dos mangueras usted ve que aquí tiene el plug ahí se le conecta una manguera adicional y bueno esta también viene con las dos pistolas dos mangueras tiene con una es una rx pro esta es la pistola nueva de titán de dos dedos es muy buena y viene como tradicional que también verdad no es de la misma calidad de eso pero le sirve entonces con esta máquina por decirlo así si usted es para ir a un edificio grande y el mismo color usted puede conectar dos mangueras dos pistolas y entre dos verdad para hacer el trabajo más rápido pueden andar dos esprayadores y la otra cosa que les quería mostrar este pistón es un pistón diferente verdad no trabaja como las otras pequeñas bueno disculpen el relajo pero yo tengo una pequeña aquí y 3 90 y está el pistón lo tienen aquí abajo lo tienen aquí abajo en este es un pistón que por lo que he escuchado yo trabaja con un diafragma y tiene un motor hidráulico aquí el filtro de aceite hidráulico y aquí adentro tiene el motor hidráulico y es bien no hace mucho ruido y trabaja bien suave verdad como tiene un pistón grande no tiene que esforzarse para trabajar y la voy a prender un momento sólo para que ustedes la vean cómo funciona ahorita y la tengo con el motor eléctrico no tengo conectada corriente 110 con un y hable con un tomacorriente de 20 amperios bueno aprendemos el suicio aquí esta es la válvula para retorno esta es la válvula para la pistola esta es la presión entonces siempre una recomendación es que usted siempre empiece la presión bien baja verdad y a medida a medida usted vaya probando la presión le va subiendo como usted quiera verdad uno le activa este como le dije este es para retorno y como escuchan ese es todo el ruido que hace la máquina y el motor va trabajando constante verdad porque es un motor hidráulico y tiene que estar moviendo el motor hidráulico y usted le va ajustando la presión ahorita por ahorita solo le tengo una pistola conectada un momento entonces esto va enganchado entonces ahí la tengo presión baja pero de ahí si le le subimos la presión un poco más tiene que tener cuidado una de las cosas que usted tiene que tener precaución verdad que no le vaya a caer no trate de poner los dedos enfrente porque yo he conocido a muchos pintores que sin saber han puesto el dedo ahí cuando están lavando y bueno les terminan amputando los dedos verdad porque las partículas se le meten en la sangre en las venas y le tienen que amputar los dedos o la mano usted tiene mucho cuidado por eso le digo que empiece con presión baja entonces si ustedes pueden ver la presión de ahí y si le subo mucho mucho todo al máximo es demasiado pero para mostrarles lo voy a hacer ahí está en máximo pero no le recomiendo si ve esta es demasiada la presión como le digo a esta máquina usted puede correr dos pistolas creo que con boquillas de 6 a 5 6.21 creo que le puede poner dos pistolas obvio yo uso pistolas en boquillas más pequeñas 5.17 5.19 se está esprayando paredes grandes y eso pero para siding y exterior de casa yo uso más pequeñas incluso 4.10 verdad porque es terminación más fina entonces eso les quería mostrar y vamos a apagarla tiene su botón aquí verdad le bajamos la presión para que cuando usted vuelva a encenderla no esté en lo máximo verdad siempre bájela todo está abajo y lo único que tiene que hacer usted cuando cambie los motores este viene con otra banda verdad porque esta lo voy a mostrar aquí tiene la banda de el motor eléctrico aquí verdad pero cuando le pone el motor de gasolina le tiene que cambiar una banda porque es diferente bueno es más pequeño un poco más corto la polea si usted ve este es más más grande que el del eléctrico entonces necesita otra banda y les quería mostrar también les voy a mostrar cómo se intercambian los motores vamos a desconectarlo primero está un poco mojado ahorita porque estaba lloviendo pero quería aprovechar de hacer el video otra de las cosas que me fijé viene con una extensión larga entonces a veces si está un tomocorriente un poco cerca usted no tiene que correr ninguna extensión sino con el mismo cable del motor se conecta entonces ya está desconectado lo que vamos a hacer primero vamos a subirlo si usted se fijan esto es es muy práctico verdad tiene unos unos tornillos que de aquí a este lado que usted lo afloja nada más a ver voy a buscar una tenaza por ahí entonces usted lo afloja por ahí un poco incómodo porque con una mano ando filmando y con la otra pero ya le aflojé ahí como ustedes lo pueden ver solamente le estoy aflojando una vez que se le afloje el tornillo con esta máquina usted puede traer de todo concreto pared de concreto edificio lo que sea entonces tiene una presión muy buena entonces mire entonces si ves una vez que usted saque ese tornillo solo es dejarlo para un costado ya quede expuesto el tubo que va ahí entonces para sacar el motor eléctrico lo único que tiene que hacer tiene agarradero aquí lo levanta verdad y ahí como ustedes ven sale ya sale el motor miren aquí lo el motor y este es el de gasolina pero vamos a sacarle la banda se la sacamos muy importante mantener la banda con el motor que corresponde para esto voy a a lo mejor voy a tener que cortar un poco bueno voy a ver si lo puedo hacer así pero disculpen el movimiento entonces la misma manera como sacamos el otro lo enganchamos si ustedes se fijan ahí enganchamos el el pin de un lado y ahí si ustedes se fijan va a caer en el otro lado déjenme ver que aquí no se puede mirar bien pero ahí va a empatar el otro miren de ahí lo movemos de vuelta el seguro el seguro este ahí cayó y el tornillo que aprieta ahí que va a mantener para mantenerlo seguro ahí ese que va ahí se aprieta esto todavía la máquina está nueva no he probado ni siquiera el echado de gasolina al motor entonces por eso no lo puedo tal vez probar ahorita pero ahí se aprieta a mano después con la tienda hace un poco entonces si ustedes fijan el motor voy a poner de lado así se ve que está abajo pero eso es a propósito para cuando usted le pone la banda la banda con el peso mismo va a ser presión entonces es muy práctico y ahorita porque lo estoy haciendo con una sola mano pero si usted está en un apuro eso lo puede le tarda muy poco tiempo yo diría de 5 a 10 minutos ya levantamos el motor y si ven ya el motor queda nivelado con el mismo peso va a usar la la banda para hacer digo para hacerle presión a la banda y ahí está se cierra esto de vuelta como les dije todavía no he echado gasolina ni nada pero para mostrarles como trabaja le vamos a echar gasolina y lo vamos a probar en un momento ok amigos seguimos con el video el motor le voy a hablar un poco el motor el motor honda como ustedes saben los motores honda son muy reconocidos cuando usted habla de un motor honda está hablando de que es un motor que está garantizado que si usted le da el mantenimiento adecuado pues no le va a dar problemas es más todas las precios de que es un motor que tiene un motor honda es un gx honda gx 160 gx 160 tiene tiene el botón de switch de prender y apagar aquí atrás lo prendemos esto lo ponemos en shock aquí hasta la derecha y este pues yo no este es la gasolina si usted obvio lo quiere abierto lo tiene que agarrar hasta allá ahí tiene la flecha este de aquí es para si usted quiere que el motor vaya incluso ahí le marca un conejo o una tortuga si lo quiere lento para la derecha si lo quiere un poco más rápido hacia la izquierda vamos a dejar ahorita hasta aquí hasta la todo hasta la izquierda después la vamos a bajar a veces el motor no tiene que trabajar en máximo para ahorrar gasolina usted lo puede dejar bajo porque como le digo el motor siempre va a estar moviendo el otro motor hidráulico entonces lo prendemos eso está en posición de encendido está en shock lo ponemos ahí abierto y agarramos la la cuerda entonces ahí lo movemos vamos a bajar al motor un poco Se va a dar por dos mangueras y se va a estar estrayando mucho, con poquillas grandes súbales porque no hay tan ansios, pero por ahorita les voy a probar también que igual tienen los tiros, presión ¿Listo? Vamos a subir la barbola de presión Vamos a sangrar un poco porque se va a quedar con aire Entonces, vamos a ir a la barbola de presión Vamos a ir a la barbola de presión Y la aprobamos Usted como ve, ahí la tengo en lento, el motor, y miren, igual tiene presión, yo no lo tengo en máximo, la voy a subir un poco. Ahí le subimos, y ve, ahí tiene presión, pero como vemos, si quiere más, le puede subir al motor. Por el ruido no es recomendable, especialmente si está en una casa, pero ahí está bien. Vamos a poner una botilla solo para 621, 517, perdón, un poco sucia, pero lo voy a probar. Si la botilla se le tapa, es lo que tiene que hacer, es que la vuelta, para limpiarla, la vuelta, para limpiarla, para limpiarla, para limpiarla, para limpiarla, y ahí le da vuelta, y la vuelta con el ruido. Vamos a quitarle un poco para el ruido, ¿verdad? Bueno, ahí está. Estamos listos para esprayar. Siguiendo un poquito la función. Miren, ahí está. Este es agua, pero obvio. Para esprayar, siempre se le da 50%, ¿verdad? Ya no... Vamos aquí. 50% arriba. 50%... Al centro, donde terminó la línea, ahí usted le da la otra, para tener una cobertura total. Bueno amigos, espero que este video les haya servido. Bueno, denle like, suscríbanse, me voy a pagar un poco a ustedes. Como les estaba diciendo, denle like, suscríbanse, compartan el video, si lo tienen que compartir. Espero que les haya servido, bueno, la máquina esta. Bueno, si pueden, pues ya cuando empiecen a agarrar trabajo un poco más grande, o más frecuente, entonces, ya se la pueden comprar. O si no pueden comprar de un solo, pues, apagos. Y después, poco a poco, se va apagando la máquina. Una de las cosas que se me olvidó decirle es que, bueno, el filtro, este viene con un filtro grande. Manual no necesita llave ni nada. A mano. Este lo saca. Después de cada día de esprayar, cuando lo esté lavando, trae un balín adentro. Una bola de metal, no sé cómo le llame usted. Ya. Esto lo nada. Lo pone de vuelta. Y como le digo, eh... A mano lo aprieta. Si quiere usar una llave, pues la puede usar también, pero... A mano. Bueno, eso es todo. Gracias por su apoyo. Bendiciones, cuídense mucho.